Hola, Urtera. Este vídeo te servirá si necesitas saber cómo hacer abono orgánico con estiércol de vaca. El vídeo es a raíz de una pregunta que me hacen en los cursos con frecuencia, que es cómo saber si el estiércol que me han traído para el huerto es bueno o no. Y también hay otra pregunta relacionada que voy a responder inmediatamente, que es cuál es el mejor estiércol para el huerto. En cuanto a esto, es muy fácil de responder. El mejor estiércol para el huerto es aquel que puedas obtener de manera gratis. Este no ha sido gratis, lo trajeron hace cinco días. Es de vaca y este vídeo específicamente te servirá para saber si el estiércol que te han traído, si es de vaca o de caballo, si está en condiciones de que lo aportes directamente en el huerto. Vamos allá. Bueno, es importante empezar diciendo que casi siempre, la inmensa mayoría de las veces que compres con pos, te lo van a traer directamente de la cuadra y va a ser con pos fresco. Y esto es muy fácil. ¿Cómo se puede saber si es fresco? Hay diversas maneras de saberlo. Una primera sería si observas que la capa de fuera está bastante seca, pero por dentro ves que presenta brillos, tiene humedad, es que el compós acaba de salir. No sé si se aprecia bien en el vídeo, si está saliendo, si se ve el humo. En cualquier caso, este vídeo lo quería hacer por la mañana, a primera hora. Quería hacerlo cuando la temperatura es baja, todavía está por debajo de 10 grados aquí donde vivo, a mediados de abril casi. Y entonces vamos a ir preparando esto para ver otra manera de saber si el compós está fresco o no está fresco. Y entonces está bien porque ya ves estas imágenes, se ve como el compós está sacando humo, está humeando. Cuando el compós está humeando es que está en la primera fase del compostaje. ¿Eso qué es? Pues en este vídeo te lo explico bien. Precisamente fue un vídeo grabado aquí detrás, allí ves el otro montón, no sé si se aprecia en el vídeo, el otro montón de compós, aquel es solo paja. En cualquier caso te puedes encontrar en que te traigan el compost en verano, que este es un clima que no sea tan frío como este y que necesites saber si el compós está fresco o no. La manera de saberlo indiscutible es con el termómetro, vamos a ponerlo en este espacio que he abierto aquí y sabremos con certeza, ahora está marcando 24 grados, que es la temperatura ambiental a la que estamos. Y lo clavo, recuerda siempre que para montones de compost el termómetro que necesitas es el de sonda larga, ¿vale? No utilices uno de una sonda de 30 centímetros porque no va a llegar a mucha profundidad. Vamos a ponerlo y mientras va subiendo de temperatura aprovecho para comentar... Madre mía, sí que está... Ya está en 40 y sigue subiendo. Aprovecho para comentar el tema de las suscripciones en el canal. Bueno, el agradecimiento como siempre a la gente que hace posible que haga estos vídeos, que están ayudando. Ayudan a financiar una parte pequeña de los vídeos y bueno, toda ayuda es poca y de verdad que os estoy muy muy agradecido. En mi nombre y en nombre de la gente del canal que hacéis unos comentarios maravillosos y que comentáis que os va bien y que os está ayudando a comprender cómo funciona el compostaje y temas relacionados con el huerto. Bueno, esto está a 40, no va a subir más. Yo creo que ya no va a subir más. A estos 40 grados no ha subido más. Sabemos que está en fase de fermentación. En la fase de fermentación va a estar entre dos y seis semanas. Quiere decir que si yo lo uso a partir de dos semanas que me lo hayan traído, pienso que ya funcionará bien. Pero solo lo van a resistir cultivos que aguanten materia orgánica que no esté estabilizada. Que resisten el compost poco maduro o fresco. Yo voy a usar esto para hacer un vídeo sobre el acochado de las patatas. Para hacer las patatas en bancal. La mejor técnica, si no lo muevo en el canal, ya sabes que tengo un huerto mandala, lo tengo en bancales. Entonces, el hacer las patatas a la forma tradicional, pues no me sale a cuenta por espacio, básicamente. Utilizar este compost para esto no es el que más me gusta. Voy a utilizar el del perímetro, este que está como más seco. En cualquier caso es importante que tengas presente que entre estas dos y seis semanas va a estar en fermentación. Y que a partir de este tiempo, el compost entrará en fase de maduración. Antes de seis meses, puede ser menos tiempo, si lo has aireado bastante y te tomas el tiempo para irlo volteando. Por ejemplo, será compost fresco y a partir de seis meses o antes, si lo has ido volteando, será compost maduro. Cada tipo de compost tiene características distintas y puede sacarle unos beneficios u otros en el huerto en función de lo que te interese más. En cuanto a convertir este estiércol de vaca en abono orgánico, decir que según la normativa europea, podría ser procedente estiércol de cualquier tipo de explotación que no sea intensiva. Es decir, explotaciones donde los animales no puedan girar la cabeza a 360 grados, es decir, que estén enjaulados, como por ejemplo las gallinas ponedoras, y que no estén en contacto con la luz solar, en principio estaría descartadísimo para agricultura ecológica. Pero cualquier otro, independientemente de lo que coman, de si es una explotación ecológica o no, una vez compostado, según la normativa de agricultura ecológica, en Europa sí que puedes utilizarlo. Entonces deberías dejar pasar este tiempo, estas seis semanas, de dos a seis semanas de la fase de fermentación, y este tiempo de maduración. ¿Cómo saber si el compost está maduro a simple vista? Es fácil, si está madurando, porque en lugar de desprender calor, al moverlo por dentro, lo que verás es que está lleno de vida, está lleno de bichos. Y dependerá del momento en que esté, que encontrará, mira cómo sale el humo, en que habrá más bichos o menos. Te dejo esta lista de reproducción, donde te explico las diferencias entre cada tipo de compost, para saber si el estiércol ya está hecho o no, y una lista en la que en definitiva te explico cosas que me hubiera gustado que me explicaran a mí cuando yo empezaba. Nos vemos en el próximo vídeo.